Estamos presentando el proyecto de presupuesto del año 2014, el cual ni más ni menos son los objetivos, es el objetivo del año entrante 2014, en donde se trazan como eje central la salud, la educación y la seguridad en donde también hay incrementos en estas partidas y en donde vamos a ver más adelante que hay una fuerte reducción del déficit a lo largo de los últimos 3 años. El presupuesto para el ejercicio 2014 sería alrededor de 14.900 millones de pesos, el cual, esta cifra resulta un 31% más que lo presupuestado en el año 2013. En el año 2013 había sido alrededor de 11.400 millones de pesos el presupuesto. En cuanto al incremento que hay en los recursos, hay un incremento en los recursos del orden de los 34%, a diferencia del año 2013, de lo presupuestado por el año 2013, el proyectado que es para el 2014, estamos hablando de alrededor de 14.000 millones de pesos. Y en cuanto a los egresos, o sea, los gastos que va a tener el presupuesto 2014, hay un aumento en el 31% que representa en valores económicos 14.600 millones de pesos. Quiero hacer una salvedad, quiero retrotraernos a los últimos 3 presupuestos, 2012, 2013 y el que estamos proyectando para el 2014. Si comparamos los presupuestos de estos ejercicios, se observa una marcada reducción en el déficit presupuestario en el orden del 62% respecto 2012, 2013 y 2014. En el año 2012 teníamos un déficit presupuestario de 1.500 millones de pesos. Cuando en el 2013 fue el déficit presupuestario de 694 millones de pesos. Estamos proyectando para el año 2014 un déficit presupuestario de 576 millones de pesos. En cuanto a la necesidad de financiamiento, la necesidad de financiamiento también prevé una reducción en comparación en el 2012 y el 2014. Hay una disminución en el orden del 54% de necesidad de financiamiento respecto al año 2012, que fue de 1.924 millones de pesos, que fue en el año 2013 972 millones de pesos, y ahora vamos a necesitar para el año 2014 una necesidad de financiamiento en el orden de los 894 millones de pesos. Con respecto a lo que llamamos amortización de deudas y disminución de pasivos, también el gobierno en estos dos últimos años y en lo que se proyecta para el 2014, hay una disminución en el 20% a los fines de poder afrontar amortización de deudas y disminución de otros pasivos. Esto es, en el año 2012 se tenía previsto alrededor de 493 millones de pesos y para el presupuesto del 2014 va a tener alrededor de 393 millones de pesos. Es decir, hay una variación en el orden del 20%. Para que esto no le devuelva, digamos, enrogorroso en cuanto a los números, yo, tanto el Ministro de Bovich como quien les habla, les voy a entregar una carpeta a los medios de prensa para que difundan de manera que ellos estimen, que ustedes estimen, a través de una carpeta, todos estos números. Es decir, que en los últimos tres años, 2012, 2013 y lo proyectado para el 2014, hay por parte del gobierno provincial una marcada reducción del déficit presupuestario, hay una marcada disminución en la necesidad de financiamiento y una marcada reducción en amortización de deudas y minución de otros pasivos. Hay que tener en cuenta que los 393 millones de pesos que están incluidos en la necesidad de amortización y deudas que tenemos que afrontar para el año en curso 2014, están ingresados los 370 millones de pesos que nos ha hecho en préstamo el Estado Nacional. En cuanto a la composición de los recursos de la provincia, la provincia se compone por el 50% de los recursos proviene de recursos tributarios. Estos son, el 18% proviene de origen provincial, a través de ingresos brutos, sellos, proviene a través del impuesto inmobiliario minero, en el cual estamos proyectando alrededor de 150 millones de pesos para el año 2014. Esto hace que la variación que hay entre lo proyectado en el 2014 y el año 2013 sea el orden del 43%. El otro restante es el 32%, es recursos a través de origen nacional, que son a través de vía de coparticipación nacional. En este caso, el presupuesto 2014 prevé un aumento en el orden del 32% con respecto al presupuesto 2013. El sector de las regalías. En cuanto a las regalías de petróleo, gas y minería, representan para el año 2014 proyectado el 23% del total de los recursos de la provincia. Esto equivale a un aumento del 35% respecto al año 2013. Acá hay que tener en cuenta el tipo de cambio que tiene y la variación que hay en el tipo de cambio dado que la liquidación de las regalías son siempre en dólares y la provincia por este motivo un factor que es determinante puede recaudar más que el año en curso. Pretendemos en este rubro pretendemos percibir alrededor de 3.270 millones de pesos. 3.278 millones de pesos. Nosotros acá queremos hacer una salvedad. El gobierno a través del impulso del impuesto inmobiliario minero viene a sanear de alguna forma lo que por regalías no podemos percibir de la minería. El gobernador y el jefe de gabinete en muchos medios de comunicación han mostrado la posición que tiene la provincia respecto de los ingresos de los sectores que tienen excedente de renta. Entonces a través del impuesto inmobiliario minero venimos a contribuir lo que por regalías nosotros no podemos modificar. hay que tener un dato presente la minería también entre el año 2007 y el 2012 ha contribuido en impuestos alrededor de 1.200 millones de pesos de los cuales 1.000 millones de pesos han sido girados para la Nación y solamente 200 millones de pesos han quedado para el Estado Provincial entre el 2007 y el 2012 respecto al resultado financiero que tiene el proyecto de presupuesto del 2014 el resultado de las proyecciones presupuestarias de recursos y gastos arroja un déficit en el orden de 576 millones de pesos esto es un 17% menos con respecto al año 2013 a lo presupuestado del año 2013 que había sido de 694 millones de pesos con respecto a la caja de previsión social el resultado financiero que tiene la caja de previsión social está en el orden de un déficit de 491 millones de pesos una diferencia con el año anterior en 86 millones de pesos porque el año anterior fue de 577 millones de pesos o sea su déficit propio fue de 577 millones de pesos es decir que si bien ahora el déficit de la caja de previsión social su déficit ha disminuido es porque prevemos para que el año 2014 el presupuesto 2014 prevemos que los recursos del impuesto inmobiliario minero se perciban en su totalidad 150 millones de pesos también hay que hacer una aclaración que después el jefe de gabinete lo va a explicar con mayor detalle está previsto que 478 millones de pesos los municipios lleven adelante en su conjunto por aportes y contribuciones a la caja de previsión social en cuanto a la necesidad de financiamiento en función del resultado financiero del proyecto de presupuesto asciende la suma de 894 millones de pesos estos 894 millones de pesos representan el 8% menos de la necesidad de financiamiento que se ha tenido en el año 2013 recordemos que en el año 2013 o sea en el ejercicio actual estamos teniendo una necesidad de financiamiento de 972 millones de pesos esto sin lugar a dudas nos viene a demostrar que seguimos siendo una provincia con bajo nivel de endeudamiento es decir vamos a necesitar el 6% ¿sí? del total del gasto provincial para nuestro financiamiento ¿sí? también hay que hacer una aclaración en este aspecto tanto el jefe de gabinete como el gobernador han expuesto la posición que tiene esta provincia del bajo endeudamiento que tiene en referencia a los parámetros de responsabilidad fiscal la ley de responsabilidad fiscal establece un tope de endeudamiento para las provincias del 15% la provincia de Santa Cruz proyecta para el año 2014 un endeudamiento del 4,74% en función de los parámetros que tiene responsabilidad fiscal es decir vamos a continuar siendo una de las provincias menos endeudadas de la Argentina ¿sí? como dije tanto la salud pública como la educación son el eje central del presupuesto 2014 en cuanto a la salud pública se va a destinar 1.400 millones de pesos que representa el 10% del total de los gastos presupuestados para el año 2014 se aumenta la inversión en este área en el orden del 36% con respecto al presupuesto 2013 ¿sí? hay que hacer una aclaración una salvedad de estos 1.400 millones de pesos se va a destinar para la salud alrededor de 272 millones de pesos para insumos para equipamiento para ambulancias esto es traducido en bienes de consumo bienes de uso ¿sí? y servicios no personales ¿sí? a diferencia de lo que fue el año 2013 que fue alrededor de 150 millones de pesos ¿sí? en cuanto al sistema educativo a los fines y efectos de poder llevar adelante el fortalecimiento y el funcionamiento del sistema educativo para el presupuesto 2014 se prevé destinar el 20% del total del presupuesto global que tiene el presupuesto 2014 ¿sí? esto es alrededor de 2.900 millones de pesos ¿sí? representa entonces el 20% del valor total del presupuesto en cuanto a la educación hay una diferencia entre el presupuestado 2014 y el presupuesto 2013 vamos a incrementar en un 41% la inversión en esta área ¿sí? en cuanto de lo que estamos hablando de los 2.500 millones de pesos que se va a destinar para la educación ahí ha incluido becas universitarias y secundarias que estamos hablando en el orden de los 10 millones de pesos ¿sí? estamos hablando de alrededor de 100 millones de pesos proyectados destinados para el mantenimiento de los establecimientos educativos a través de la unidad ejecutora que tiene la provincia dependiente del Consejo Provincial de Educación y también estamos destinando más de 205 millones perdón 250 millones de pesos para el año 2014 siendo que en el año 2013 esto representaba 150 millones de pesos como dije el eje de gestión de la provincia y de este gobierno es llevar adelante una reducción en el déficit presupuestario que está demostrado con los presupuestos de todos los años 2012 2013 y lo que proyectamos para el 2014 una reducción en la necesidad de financiamiento repito está proyectado 2012 2013 2014 y una reducción en la necesidad de afrontar amortización de deuda y disminución de otros pasivos con lo cual esto demuestra claramente que el gobierno provincial ha llevado adelante una gestión en función de la disminución de deuda que también se la puede representar en el orden de los 305 millones de pesos en los dos últimos años con respecto a la devolución que hemos hecho de realías petroleras que a diciembre estaríamos en condiciones de decir que estaríamos totalmente compensadas las devoluciones y hemos bajado valor nominal de deuda con el Banco Nación en 121 millones de pesos ¿sí? Esto lo hicimos con recursos propios provinciales estos recursos han salido ni más ni menos que de todos los santacruceños recursos propios ¿por qué? porque a través de la coparticipación nacional que por ley el Estado Nacional nos tiene que proveer los recursos que están establecidos y obviamente también lo que nosotros podemos generar por regalías y rentas provinciales